Comenzó doble clic, bienvenidos 4 en punto de la tarde con la mejor información tecnológica para usted el día de hoy y es que tenemos lanzamientos por montón. Es así que comenzamos con las cámaras de Sony, veamos el informe. La vida está compuesta por momentos irrepetibles. Para que puedas plasmarlos, Sony nos presenta su nueva línea de cámaras alfa. Acompáñame a conocerlos. La principal innovación y lo que estamos lanzando hoy como primicia en Latinoamérica, Perú es el primer país donde hacemos el anuncio prácticamente en simultáneo con el anuncio global. Es la nueva serie de cámaras de fotograma completo, o sea 35 milímetros en versión compacta. Estas son las cámaras más pequeñas y livianas del mundo con un sensor de imagen de lo que llamamos full frame o fotograma completo. Como se puede ver en el interior de la cámara es un sensor muchísimo más grande que los sensores convencionales, incluso en cámaras semiprofesionales de lente intercambiable. Y la idea con esto es precisamente poder ofrecer a los aficionados, a los amateurs y a los profesionales una idea donde pueden mantener la calidad de imagen fotográfica de las cámaras más avanzadas, pero en un sistema mucho más compacto. Este modelo es la Alpha 7R y es un modelo que logra la mayor calidad de imagen en la historia de la línea alfa de cámaras de lente intercambiable de Sony. Es un modelo que por primera vez integra un sensor de 36.4 megapíxeles de resolución en fotograma completo, mientras que el modelo Alpha 7 incorpora un sensor de 24.3 megapíxeles de resolución también de fotograma completo. La Alpha 3000 es un modelo muy asequible que realmente reúne muy buenas características, pero por un precio que es muy fácil de lograr, digamos, para la gente sobre todo que está empezando en fotografía, que quiere un diseño de lente intercambiable y una gran resolución. Con este modelo se pueden lograr fotos de 20 megapíxeles y una muy buena sensibilidad para condiciones de luz muy tenue. Con esto me refiero a que la cámara, incluso si está un poco oscuro, con la sensibilidad que va hasta ISO 16000, es capaz de lograr muy buenas fotos. El fotógrafo es quien tiene la inspiración, la visión y el concepto de lo que quiere capturar. El registrar un instante en el tiempo que mencioné anteriormente, donde también es importante tener una cámara que sea veloz, que sea capaz y que pueda reaccionar en una fracción de segundo, para no perderse esa oportunidad de capturar ese instante que representa entre haber capturado la noticia, el momento, o no capturar nada. Y ahí es donde obviamente la tecnología y la innovación de Sony entran a jugar un papel importante. Para nosotros es muy interesante, por ejemplo, como los peruanos están descubriendo que este nuevo concepto de cámaras compactas, que ya no usan un espejo reflex o semi-transparente, entre el lente y el sensor de imagen, pueden lograr incluso mejores fotos que las cámaras reflex tradicionales, pero en un diseño extremadamente compacto. Si la fotografía es tu pasión, Sony lanza el Sony World Photography Award, el concurso de mayor renombre a nivel mundial. ¿Quieres participar? Aquí en Doble Clip enseñaremos qué debes de hacer. Basta con ir a la página de la Organización Mundial de la Fotografía, worldphoto.org, y ahí están todas las reglas del concurso, ya están en español, de hecho hay una sección específica del concurso para Latinoamérica y para Perú, y ahí pueden ver, por ejemplo, los ganadores del año pasado, algunos otros fotógrafos peruanos famosos, como Vanessa Colareta, hay mucho que explorar ahí y obviamente están todas las reglas en español. De hecho, llevamos haciéndolo siete años, somos los patrocinadores exclusivos del concurso más grande de fotografía a nivel mundial, se llama Sony World Photography Award, es la competencia mundial de fotografía Sony, que elige a los mejores fotógrafos en todos los rangos. Estamos con Daniel Duarte, ganador del Sony World Photography Award. Daniel, coméntanos un poco, ¿cómo fue este concurso? Bueno, el desarrollo del concurso simplemente es cualquier fotógrafo que tiene un trabajo más o menos redondo, consigue reducirlo a diez fotos o incluso menos, envías el trabajo al concurso y si quedas seleccionado, pues puedes conseguir ganar uno de los premios. Hay varias categorías en el Sony World Photography Awards que son la categoría abierta y la categoría del foco estudiantil y bueno, yo animo a todos los estudiantes de fotografía y amateurs que presenten sus fotografías porque pueden tener fotografías bastante buenas que pueden ser consideradas por el jurado y bueno, aquí en Perú, si no ganara el premio mundial, puede ganar la sección en Perú, que bueno, hay bastantes premios, lo podéis ver en la página web. Bueno, los fotógrafos intentamos seguir nuestros intereses o nuestros miedos y desvelarlos a través de la fotografía, ¿no? Entonces, cualquier idea que tengas, cualquier inquietud que tengas, uno debería fotografiarla y de la mejor manera que esa persona sepa o pueda para conseguir trasladar la idea a la gente, ¿no? Y no hay que tener miedo a enseñar un trabajo porque uno piense que es malo, ¿no? Porque a lo mejor no es malo. Bueno, yo todavía no puedo sopesar muy bien lo que ha cambiado exactamente a mí mi vida, pero supongo que ganar un concurso de este tipo que es a nivel mundial supone bastante reconocimiento y que tu trabajo lo vea mucha gente. Ahora que ya sabes qué es lo que debes de hacer, no te pierdas esta oportunidad de demostrarle al mundo y saque el fotógrafo que llevas dentro de ti. A todos vosotros os invito a que participáis en el Sony World Photography Awards. No tengáis miedo a presentar vuestras mejores fotografías y bueno, espero verlas pronto. ¡Gracias! Recuerden, amigos, que pueden comunicarse conmigo a través de mi Twitter, arroba Joyce Gerovich. Y vamos ahora con otras marcas como Nokia y Apple. Ellos también hicieron sus lanzamientos. Esto es tecnología entre nosotros. El cada vez más competitivo mercado de los tablets tiene un nuevo miembro. Nokia ha develado el Lumia 2520, un dispositivo pensado para la lectura, ya que puede ser leído incluso en las situaciones climatológicas con menos luminosidad. Durante la presentación Nokia World 2013, celebrada en Abu Dhabi, la filial de Microsoft, desde hace dos meses escasos, ha presentado sus nuevos productos, entre los que ha destacado esta tablet, que tiene una pantalla de 10.1 pulgadas, similar a la ofrecida por otros rivales, como el fabricado por Samsung. En el interior se encuentra un potente procesador Qualcomm Snapdragon 800 y su sistema operativo de Windows RT 8.1 y ofrece conectividad, LTE y Wi-Fi. Además, se encuentra una cámara de 6.7 megapíxeles con óptica 6 y una frontal de 2 megapíxeles, ideada para videoconferencias. Además, Nokia presentó el Lumia 1520. Su smartphone de pantalla grande, la familia Lumia, se ha ampliado con la llegada del Lumia 1520. Un tablet de 6 pulgadas y resolución Full HD, lo que supone un tamaño mayor que la de los smartphones de Android y de resolución de 1.920 x 1.080 píxeles. Este gran dispositivo se venderá a un precio de, uy, un poquito caro, ¿no? 749 dólares en cuatro colores, negro, amarillo, rojo y blanco. Para todos los gustos, a partir de la segunda mitad, atención, del 2014. En su interior se aloja el procesador Qualcomm Snapdragon 800, algo que ha sido posible gracias a la última versión de Windows Phone 8. Respecto a sus presentaciones, hay que destacar que tiene una memoria RAM de 2 GB y estará disponible en su versión de 32 GB de almacenamiento interno.